Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, primero reconocer la presencia de nuestros camaradas de las hermanas divisiones foráneas que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí en este mitin aquí en la Cámara de Diputados. Un reconocimiento a todos los compañeros que vienen de las hermanas divisiones y sobre todo el respaldo que ha tenido nuestra organización sindical del grupo de jubilados que están aquí dando la pelea por defender este gran sindicato mexicano de electricistas. Como lo decimos en el documento derivado del ilegal decreto de extinción que promovió Felipe Calderón Hinojosa hace cuatro años, cuatro meses y días y había que aguantar para demostrarle al pueblo de México que la decisión que tomó Felipe Calderón en estado de ebriedad fue una decisión no para extinguir a luz y fuerza del centro, camaradas. Buscaba acabar con esta organización sindical de 99 años de vida en nuestro país. Y había que aguantar para demostrar que la decisión equivocada estaba toda la complicidad del Estado, toda la opacidad y corrupción del gobierno de Felipe Calderón. Hoy en esta plática con los diputados reconocen que la cuenta pública del 2012 que están revisando tiene una enorme corrupción en todos los sectores de la Administración Pública Federal. Y hoy en la misma mesa recordamos como en la pasada legislatura César Augusto Santiago recordarán diputado federal del PRI cuántas veces no salió aquí a los litines. Él encabezó la comisión para investigar la corrupción en CFS. A él se le entregó toda la información de todas las licitaciones del convenio en comodato donde le entregaron toda la infraestructura eléctrica de luz y fuerza a la CFE ante un notario público donde saquearon todos los almacenes de luz y fuerza todos los más de 8 mil vehículos todos los bienes de los trabajadores que se quedaron dentro de las instalaciones todo el robo de conductor de cobre desmantelaron toda la red de distribución de cobre para meter aluminio y cómo le entregaron la fibra óptica de luz y fuerza a Televisa por 30 años. Y cuánto dinero han gastado con despachos de abogados como el de Cavazos-Chena más de mil millones de pesos pagados a un despacho de abogados para litigar en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el gobierno de Felipe Calderón mandó a reservar toda la información sobre el decreto el famoso libro blanco y es la fecha que no se informa a los mexicanos a cuánto asciende el patrimonio de luz y fuerza del centro. Todos se lo reservaron a la fecha no se informa sobre los estados financieros de luz y fuerza sobre los fondos de reserva de jubilación que son los ahorros de toda la vida de jubilados y trabajadores de los fondos de vivienda del fondo del seguro sindical fondos colectivos que fue ahorro de todos los trabajadores dineros que se querían robar los panistas camaradas. Por eso la presencia del presidente de la comisión de vigilancia el diputado Muñoz es el que lleva todo el tema de la cuenta pública 2009 y planteamos que soliciten todos los informes por parte del SAE del tema de la liquidación de luz y fuerza del centro porque está en ceros camaradas y sobre todo como han venido saqueando los recursos del erario público para sus propios intereses. La propuesta que hoy entregamos de reinserción laboral tiene algo importante que hay que dar a conocer a la opinión pública. Buscaban acabar con el sindicato y resulta que el único sindicato eléctrico en este país que tiene registro nacional de industria es el sindicato mexicano de electricistas camaradas. Desde 1933 en el expediente que hoy entregamos está la copia certificada que entregó la dirección de registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo. El SUTER no tiene registro nacional de industria son de empresa pero ¿por qué entró a hacer la actividad de nosotros por el respaldo del gobierno con las fuerzas armadas y militares que nos echaron de los centros de trabajo? Hoy con la reforma energética ya no será Comisión Federal de Electricidad y el ESBE tiene la facultad de celebrar contrato colectivo de trabajo con cualquier empresa del ramo en nuestra zona camaradas. Eso es lo que sirve. Por eso había que aguantar camaradas. Hoy entregamos de manera oficial a todos los coordinadores de la Cámara de Diputados el jueves lo haremos en la Cámara de Senadores el martes de la semana que viene lo haremos en la Asamblea del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a partir de ahí compañeros la movilización y la acción para recuperar la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas camaradas. Hemos agotado las instancias institucionales aguantamos todo el proceso jurídico le ganamos a Calderón en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral que nos concedió el amparo para regresar a trabajar a todos los electricistas pero intervino el gobierno actual y el saliente para decirles a esos 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy es una vergüenza nacional que nos dicen que por primera vez en la historia la organización de Naciones Unidas le otorga el reconocimiento a los ministros por defender los derechos humanos de los mexicanos y avalaron el despido injustificado de 44 mil trabajadores avalaron la inexistencia de la huelga de Cananea de los compañeros mineros avalaron lo de mexicana de aviación han avalado casos como pasta de conchos como la guardería ABC como todos los desaparecidos y asesinados en este país que responsabilidad de los ministros de la Suprema Corte llegamos hasta allá tuvieron que corromper a 11 ministros de la Corte para que revocaran el amparo que resolvía jurídicamente el conflicto del ESMEN pero no nos hemos quedado cruzados de brazos hemos demandado el jueves pasado ante la Junta Federal de Conciliación y Albitraje que se rinda cuentas por parte del SAE de todos los fondos colectivos que hemos generado a lo largo de nuestra historia laboral y ahí tiene que presentar los informes financieros el SAE camaradas le hemos demandado las jubilaciones conforme al contrato colectivo de trabajo de todos aquellos compañeros de 23 años para arriba ya está en la Junta pero también son medidas cautelares como también explicamos aquí que el gobierno insaciable panista nos demandó también que devolvamos o paguemos todos los créditos de vivienda camaradas primero te quitan tu trabajo y hoy te quieren quitar tu casa ¿quién va a permitir eso camaradas? ¡Nadie! cuando los créditos de vivienda se dan con dineros ahorrados de los trabajadores en ese fondo desde los años 70 que se constituyó para poder construir vivienda digna para los trabajadores hoy dicen que tenemos que pagar los créditos cuando el fondo es nuestro pero hacen 13 mil demandas individuales 13 mil juicios individuales y el mismo despacho ¿saben quién es? Cabazos Chena el que salió en la revista Proceso yéndose a dar el lujo a África para asesinar elefantes leones o animales en peligro de extinción pero ese despacho de abogados quien le dio los contratos de manera directa fue Javier Lozano Alarcón que hoy está de senador de la república le dieron impunidad por todas las fechorías que ha hecho en este país pero la resistencia de la ISMED es inquebrantable camaradas ellos pensaron que iban a acabar con el aparato del estado con la lucha histórica de más de 99 años en este país y ya les aguantamos ya les demostramos que este sindicato ni se rinde ni se vende camaradas y que vamos a organizarnos en todas nuestras regiones para poder emplazar a la misma CGE al SUTER a los compañías contratistas para recuperar la materia y zona de trabajo no lo haremos solos el sábado y domingo pasado celebramos que más de 90 organizaciones sindicales y sociales de 20 estados del país logramos constituirnos como una nueva central de trabajadores democrática independiente solidaria internacionalista para defender los derechos de la clase trabajadora de este país no vamos a ir solos por la defensa de nuestra materia y zona de trabajo a eso convocamos al pueblo de México a luchar por defender nuestra constitución nuestras leyes defender nuestros derechos restablecer la legalidad y el estado de derecho en este país si no asumimos la responsabilidad histórica como trabajadores estaremos condenando a las futuras generaciones de no tener un empleo digno y una vida digna eso queremos dejarle a las futuras generaciones camaradas claro que no por eso la lucha de hoy será benéfica para los trabajadores del mañana de tener un país con libertad con justicia social y con democracia que viva la resistencia viva viva la resistencia viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva muchas gracias gracias